Que deje la puerta abierta 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 Y yo con mi carne, y yo con mi carne, y tú me alcanzas. Que viene el lobo, hay que viene el lobo, hay que viene el lobo. A ver, a ver, para esto. Chispita, chispita. Está a fuego, por un momento. Estoy gozando con el directo. Madre mía. una cosa así de la gala con todos ellos así y tú a sevilla se prepara una mesa y así una cosita si no es lo más sencillo porque estáis así me está poniendo sentado pero no repita tanto todo y todo el mío me lo pago una botella de ricky en medio en medio una, dos, dos porque el carro no anda con la juega yo lo he visto no, 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 no estoy preparando no, 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 no no, 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 no no, no, no Voy a quitar esto, hijo fraco. Pasacitos de la caja. Pasacitos de la caja. Pasacitos de la caja. Pasacitos de la caja. Gitanita, gitanita Gitanita, 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 gitanita Ya como la vende usted Ya como la vende usted A tres cuartitos, una pera A tres cuartitos, una pera Dinero Dinero Dinero, dinero Yo no te pedí o no Que venga A verme de tu propia voluntad Quiero que me quieras que como yo te quiero Quiero que me quieras que como yo te quiero Quiero que me quieras que como yo te quiero Hola Hola Vamos a poner un baterito Vamos a comprar algo, pan, coca cola La compañía que compre No hay coca cola y hay pan Yo pregunto No, 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 ya está Hay pan y coca cola ¿Qué? ¿Pasa falta? Nada ¿Pasa falta nada que me muera? Nada La patata Y botifarra Que teníamos para la Para la botifarra La botifarra de l'Empordat Aquesta es buena Aquesta es buena ¿Qué? ¿Qué? Los doctores Hay malditos Tienen razón con una llamada No, es caica No, no, es caica Yo no hice Quiero estar solo ¿Sí? ¿Bueno? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Qué? I like my ears and I see no 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 Tío, ¿me permita que la cante una cancionita? Tío, ¿me permita que la cante una cancionita? Tío, ¿me permita que la 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 cancionita? Tío, ¿me permita? Tío, ¿me permita que la cancionita? 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 En este momento no hay dinero que usted pagarlo, ¿eh? No hay dinero, ¿eh? Abuelo ¡Ay, rey tío! ¡Ay, no, bueno, bueno, ya! ¡Se forma, se forma, se forma lo que lo abrió! ¡Aguelo! ¡Ay, rey tío! ¡Ay, rey! ¡Ay, rey! ¡Ale, 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 rey! ¡Están dos esperando al tío que cante una por el mundo! ¡Ya! ¡Hay 500 espectadores! ¡No puede ser! ¡Se lo prometo! ¡478! ¡Anda! ¡Vamos, que no toques! ¡Sí! ¡Cuidado un directo en los unistas! ¡Primo! ¡Primo! ¡Hemos ponido el directo en los unistas! ¡Hemos ponido el directo en los unistas! ¡Hemos ponido el directo en los unistas! ¡Cuchame! ¡500 personas, ¿no? ¡Sí, 500! ¡¿Qué nunca he hecho un directo en los unistas? ¡488! ¡Casi 500 personas en los unistas! ¡El bailao! ¡El bailao! ¡El bailao! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué hagas que goza ya! ¡Ahora les damos un saludo y les decimos cuando sale el disco ya! ¡Ya lo puedes decir! ¡Bueno, ya lo puedes decir que ya lo puedes decir! ¡Shh! ¡Ahora! ¡Bueno! ¡Ehh! ¡Soy vuestro primo Parrita! ¡Miréis! ¡Aquí! 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 ¡Soy vuestro primo Parrita! y me habéis pillado porque, bueno, hemos estado aquí con unos gitánicos que han venido a verme. Yo hace ya que no canto muchos meses, porque caí malo, pero gracias al Señor hemos estado en tratamiento con un médico muy bueno y ya estamos fuera de peligro. Nos estamos recuperando, pero a marcha a forzar. Deciros que ya el mes que viene ya grabo, sale el disco a la venta y os va a encantar. Os va a encantar. Y ya empiezo a trabajar, el departamento de Amartón Sevilla. Ahora luego os cantaremos. Vale, 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 vale. Yo quiero, yo quiero. Los hijos de Amartón Sevilla. Tampoco. Nos hechos con tu bronce. Siempre lo zumo todo. Lo, en eso. Nos hechos. Nos hechos con tu bronce. Y, cariño, en lo, en lo, en lo, en lo, en lo, en lo. Ella es lo reo. Eh, 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 eh. Siempre tienes personas. Pues son 600 euros. La comparte de una página también de Gitaros en el Mundo y todo el rollo, están compartiendo en el mundo, está gozando. Estás esperando una letrilla a día, su habitación. Papá, házate la de Solea. Mañana sí, mañana. Ah, por tango, ¿no? Mañana sí, sí, sí. ¿Vale? 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 Dejá aseguramos. Nosotros también, vamos ya. Vamos, a ver. Agua. 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 Somos de la luneta y no lo negamos Sacamos los muebles y no lo pagamos Somos de la luneta y no lo negamos Gracias, primo de mi alma Por dedicarme a tu cante Agua Se está metiendo en tu sangre L'amor liberal L'amor liberal Que mi hermano no está aquí Que está en la guerra de Francia Esto es exclusivo Que buscando con un candil A una gitana mi guapa Que el guruguru Que el guruguru El tío Manolo El tío Manolo El tío Manolo El tío Manolo El tío Manolo